Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSource, y Drymeca.com, trayéndole un nuevo video de código abierto. Anteriormente ya había mostrado un video de NetBeam, un IDE con una buena comunidad de desarrolladores. Te lo comparto acá arriba, de cómo instalarlo en Fedora. Y hoy te voy a mostrar las formas posibles de instalarlo en Ubuntu Linux. Cualquiera de sus sabores oficiales o derivadas. Bien, este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu, Woodgi 2110. Cuando hablamos de NetBeam, nos referimos a Apache NetBeam, que por cierto, hace muy pocos días atrás se actualizó, y ahora su última versión es la 12.6. NetBeam no solamente va a servirnos para desarrollar para Java, también nos sirve para JavaScript, PHP, HTML5, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy te voy a mostrar qué sencillo es instalarlo en Ubuntu Linux. Bien, entonces, cuando miramos aquí en la página de NetBeam, vemos que la última versión es la 12.6, y si venimos aquí a la sección de descarga, en la página solamente se menciona que, bueno, aparte de ser multiplataforma, porque está para Windows, está para MacOS, y está para Linux, pero en Linux, básicamente, la forma de instalación es un poquito engorrosa, porque primero tienes que instalar OpenJDK, después tienes que descargarte el script, ejecutarlo, etcétera, etcétera. Entonces, lleva una serie de pasos. Hay dos formas más sencillas de instalar, y es por medio del formato portable universal Snap, o el formato portable universal Flatpak. Cualquiera de los dos te va a servir, siempre y cuando tu distribución tenga soporte para uno de estos formatos, o para ambos, y ya elegirás cuál vas a utilizar. Hoy te voy a mostrar cómo instalarlo en formato Flatpak. Bien, no tienes instalado todavía soporte para Flatpak. Acá arriba te comparto un video. Muy bien, entonces, vamos aquí a esta máquina, que es Ubuntu BootGui 2110 también. Bien, totalmente actualizada. Entonces, como ya tengo aquí el soporte de Snap, y tengo soporte Flatpak, es muy sencillo. Solamente tenemos que abrir la tienda de nuestra distribución, en este caso Ubuntu BootGui. Bien, aquí está. Venimos aquí al botón de búsqueda, escribimos NetBeans, y nos aparecen dos. ¿Por qué nos aparecen dos? Bueno, como viste, está en formato Snap, y está en formato Flatpak. Este de aquí arriba es el que está en formato Flatpak, la versión 12.6, la última en este momento, y el de aquí debajo es el que está en formato Snap, que también está en la última versión, 12.6. Ya es cuestión de decidir cuál de los dos vamos a instalar. En este caso, lo voy a hacer en formato Flatpak. Bien, le damos clic a instalar, con lo cual se va a descargar e instalar de forma totalmente automática. Mientras descarga e instala, vámonos por un café. Muy bien, ya terminó la descarga e instalación totalmente automática de NetBeans en nuestra distro Ubuntu BootGui. Bien, 21.10. Lo instalamos en formato Flatpak y ya está disponible para su uso. Aquí, como ves, cambiaron los botones, ahora nos dice lanzar o desinstalar. Bueno, esta máquina virtual la instalé en inglés, por lo cual nos salen los mensajes así en inglés. Bien, si la tienes en español, tu máquina te va a salir en español. Entonces, para abrirlo, muy fácil, lo podemos hacer buscando por el menú o aquí mismo en este botón de ejecutar. Al darle clic, nos va a aparecer ya NetBean. Ahí está cargando. Versión 12.6, Apache NetBean, ID. Bien, esperamos mientras termina de cargar. Ok, aquí lo tenemos ya totalmente disponible. Ya es cuestión de comenzar a desarrollar con este ID, instalar los plugins que necesitemos, hacerle las modificaciones que necesitemos para nuestro desarrollo. bien, aquí están las opciones, por ejemplo. Bien, le hicimos una prueba de conectividad a internet y bueno, ya es cuestión de adaptar este ID a las necesidades de desarrollo que tengamos y comenzar a utilizarlo. Bien, con eso vamos llegando al final de este video. Espero que te haya gustado, que te haya aportado. si fue así, no olvides compartir este video, regalarme un me gusta gratuito, suscribirte al canal, activar la campanita, mirar la membresía con una serie de plus solamente si quieres aprender más en contacto directo conmigo. Cuéntame aquí debajo si utilizas NetBean para programar y con qué lenguaje. Chao, chao y nos vemos en internet.